Don Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Don Daniel, cuéntenos, ¿qué nos indica este dato de la inflación en Estados Unidos? Bueno, nos indica varias cosas. Primero, por supuesto, que el año pasado se aumentó la masa monetaria de manera muy agresiva tras el cierre forzoso de la economía. Y el problema no era un problema de líquido, cerrada la economía por decreto, que es lo que ha ocurrido con la apertura. Lo que nos enfrentamos es a un aumento de los precios que viene fundamentalmente de dos partes. Primero, la recuperación económica. Y el segundo, y más importante, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se ha imprimido, que se ha impreso. De manera agresiva. Entonces, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que muchos de los precios que están subiendo, en realidad lo que es, es pérdida de poder adquisitivo de la moneda, porque está ocurriendo, por ejemplo, en materias primas donde no hay ningún tipo de problema de suministro, como es, por ejemplo, el aluminio, que ha subido más de un 20%. En el caso de Estados Unidos, si quitamos el efecto estacional de algunos activos, si quitamos, por ejemplo, la parte que tiene que ver con sanidad y con lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, el aumento de la inflación ha sido del 7% en el coste de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Pues que hay un riesgo de que la inflación genere un impacto negativo en la recuperación, una vez pase el efecto placebo del fuerte aumento del gasto público y de la deuda del 2021. Pero lo preocupante, don Daniel, es que cuando un país como Estados Unidos estornuda, países como España pueden pillar una pulmonía, ¿no? Claramente, o sea, ahora mismo la retórica es que la inflación es transitoria, ¿no? Y la historia de la política monetaria del mundo es siempre que primero dicen que no hay inflación, después que la inflación es transitoria y tercero, y lo hemos vivido cualquiera de nosotros, probablemente tú y yo que estábamos en aquella época, la estanflación, que la vivimos en España, ¿no? Entonces, el gran problema al que nos enfrentamos en España es que durante toda esta pandemia el gobierno lo que ha hecho ha sido aumentar masivamente los desequilibrios, ha aumentado el déficit fiscal, el déficit comercial, ha aumentado también los desequilibrios en cuanto al déficit estructural, etcétera, etcétera. Y si se genera, pues como has comentado al principio, una subida de tipos, pues nos va a pillar con, por un lado, un viento de cola, que es el Banco Central Europeo, cambiando de rumbo, y nos va a pillar también con un viento de cara, que es el precio del petróleo y de las materias primas, que nos afectan a nuestro déficit comercial. Uno de los mayores problemas que tenemos en España es el exceso de endeudamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a salir nosotros de esta crisis? Nosotros podemos salir solamente de dos maneras. Una es creciendo más y creando más empleo que cualquier otro. Es decir, que la deuda sobre Producto Interior Bruto se vaya, aunque no se reduzca, crezca menos que el Producto Interior Bruto y, por lo tanto, no se ponga en peligro el stock de lo que se ha emitido. Es decir, las crisis financieras y las crisis de deuda, cuando se generan, no es solamente porque tenga un país mucha deuda, sino porque los tenedores de los bonos de esa deuda decidan o venderla o no comprar más, que es lo que nos pasó en los años de la crisis más fuerte nuestra, 2010-2011, ¿verdad? Entonces, el riesgo al que nosotros nos enfrentamos es que el Gobierno está llevando a cabo la política de la avestruz, que es meter la cabeza en el suelo, aumentar masivamente el gasto estructural. Al aumentar el gasto estructural, aumenta el déficit estructural, que significa eso, que aumenta el déficit que generamos incluso en periodos de crecimiento. Y, por lo tanto, si la economía no crece más y crea mayor empleo, nos podemos meter en otro problema que hemos vivido hace relativamente poco y que no solventa el apoyo del Banco Central Europeo, porque recordemos que en el año 2011, cuando perdió las elecciones Zapatero, por ejemplo, el Banco Central Europeo era el mayor tenedor de bonos de España y, a pesar de todo, hubo una crisis de deuda. El gran problema con el que nos podemos enfrentar es que, ahora que el Gobierno tiene un enorme impulso fiscal apoyado por la Unión Europea, que relaja los objetivos de déficit, y mientras el Banco Central Europeo nos está apoyando, está llevando a cabo la política de la cigarra, como en el cuento de la cigarra y hormiga, lo que está haciendo es aumentar masivamente los desequilibrios en periodos de enorme apoyo. Y cuando ese apoyo no es que se elimine, sino simplemente que se reduzca, y ya lo vimos entre enero y marzo, empiezan a subir las primas de riesgo. Y no tenemos muchas otras opciones que o crecer y crear empleo, o entrar en una enorme crisis que nos llevaría a brutales recortes, que es lo que nadie quiere que ocurra, por supuesto. Y me imagino, don Daniel, que lo peor que nos podría pasar es lo que nos está haciendo nuestro Gobierno, subirnos los impuestos y promover una contrarreforma laboral que, en absoluto, fomentará la creación de empleo. Claro, si nosotros pensamos de qué manera reducimos la deuda, y que la manera menos dolorosa es creciendo más y creando más empleo, y lo que hace el Gobierno es poner escollos al consumo, poner escollos a la inversión y poner escollos al empleo, pues el potencial de crecimiento y de creación de empleo se reduce y, además, se pone en peligro la estabilidad de las cuentas públicas y la estabilidad de la economía española. Es que ese es el gran problema. O sea, todos los países de la Unión Europea han tomado la misma política, que es aprovechar el enorme espacio fiscal que nos concede el BCE y la Unión Europea para, en 2020-2021, reducir impuestos, reducir las trabas burocráticas, atraer el máximo de capital posible y la máxima inversión y el máximo empleo posible para salir creciendo mucho. Claro, el Gobierno viene con la propaganda y nos dice España va a ser uno de los países que más crezca en 2021. No, señor. España no va a ser uno de los países que más crezca. Si caes un 10,8% y creces y rebotas un 5%, estás muy lejos de niveles per pandemia. Crecer es lo que hizo Irlanda, que el año pasado crecía un 3% y este también, aparentemente, crecerá alrededor de un 3%. Por lo tanto, el Gobierno lo que está haciendo es exactamente lo contrario a lo que debemos hacer para reducir la deuda. Es decir, si España quiere reducir la deuda sin entrar en una enorme batería de recortes y en un enorme problema para las empresas y para las familias, la única manera en la que lo puede hacer es creciendo muy por encima y de manera sostenida que los países de nuestro entorno y creando más empleo, que es lo que haría que los ingresos fiscales subieran por encima de los gastos y que es lo que haría que el PIB subiera más que el stock de deuda acumulado. Ninguna de esas dos cosas las está haciendo este Gobierno. Don Daniel Lacaille, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Roberto.